para mí, vámonos. Y claro, la máxima de mi abuelo, si malos gustos no hubiera, la jerga no se vendiera, y la cocaína es un gran negocio. Aseguran que Ingobernable tendrá segunda temporada. Eso, eso es, qué asco, otra. ¿Pero por qué? ¿Quién la quiere estar viendo? Porque por curiosidad la gente entró a verla, pero... ¿Por qué es un churro que...? No, pero ni siquiera es un... ¡Hay churros divertidos! Mira, es que el final, la verdad es que... ¡Es malísima! Sí, sí, pero los últimos tres capítulos se lo arreglan para que el churro entretenga y deja abierto muchas historias, ¿me explico? Entonces entiendo por qué, pero no deja de ser mala. Ok. Muy mala, además. Es malísima, y la opinión del público en general es que es un trabajo repulsivo. Bueno, ¿qué te esperas cuando...? No, yo no puedo. Yo cada vez que primero Ibarra abre la boca de alguna manera, o sea, haciendo algún trabajo o escribiendo, siento que me está viendo. Siento que cree que yo soy idiota. Entonces eso me molesta muchísimo. Oye, pero genera la sensación de que está hablando con verdad y que dice la... Y que está poniendo el dedo en la llaga, ¿me explico? No, no, pero eso para la gente estúpida, perdón que te lo diga. Pero Pigmen y Barra es una mentira, es una mentira. Es una ilusión. De entrada es un tipo que odia a Televisa, pero tiene negocios con Televisa, por ejemplo. Por ejemplo. De Televisa mandaban a los actores a los castings de Argos, por ejemplo, ¿no? Es un tipo que dice estar peleado con el poder, pero está pegado al poder. Sí. Y que decía, no contratamos actrices, no contratamos Barbies que lloran, sino actrices, y contrató a las Barbies que le mandaron de Televisa. A todas, a todas. Bueno, en sus telenovelas ha estado Araceli Arámbula, ha estado Vanessa Guzmán, ha tenido todo lo de Televisa, es decir... Tengo amigos de izquierda, tal cual, así López Obrador, todas se montan en toda la ola de la izquierda, se montan. Bueno, ingobernable... Eso no es izquierda. Eso no es izquierda, es una porquería. Ingobernable para ellos es, uy, la serie que México espera. Dios mío. Pero son imbéciles. Por último, tenemos otro titular interesante que es importante que ustedes comenten.